¡Suscríbete al canal! En medio disparan desde Narnia 86 sin escudo, blanco ¡Qué chido! Está en la ventaja en segundo piso, no se apague Como que no fuera que no lo vamos a ver Ahora está acá ¿Puedo? Blanco Tiene charge, también el de ahí Están bien separados ¿Quién tiene charge ahora, el de arriba? Creo que era un Chappie, estaba ahí la última vez, pero no sé Era una esquina azul La única cosa Está en la otra, la edición ¿Qué hay? ¡No está en la espalda ¡Eso es para la espalda! ¡Ah, no se apague! ¿Quién está en la espalda? ¡No se apague! ¡Vamos con el control! ¡Que tiene horno! Y dos progresamos casi todo Venen... Están en maldito Volveremos juntos, cuérense Aquí está el Crypto En el otro De toque De toque Nooo, las Horizon Fuera GG, buena PQ No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Buena, buena Mala, Horizon falló todas las balas Bendito sea Silencio, hay gente ¿Se escuchan? ¿Listos? Uno, dos Tres, ahora El Blob de One Shot Murió la Light Solo falta uno Está acá Tiene rojo pero está sola, ahí huyendo Lo puede finiquitar, ya voy No, no No, no Está aquí Voy? No, estoy contigo Ahí va, ahí va Sí, ahí va No, está aquí Bueno Me quitaste la Killva, pero bueno ¿Ese era Kill Leader? Simplemente Hemos removido el Kill Leader de la ecuación Evoshield aquí, Level 3 Esa madre era la... Los... Los Champions, creo No, no, hasta... Hasta craspearon estos majes Se encontraron con los verdaderos Champions del lugar Es que esa... La primera que cayó, la Lifeline... Ya, ya, eso fue todo Uy, no Ahí... 40 balas de anillo Los pisamos, bro Los pisamos, eh Los pisamos, eh No es verdad Sí, es que... Es que... Es que... Vinieron de carita, bro Exacto Y se pusieron como en la primera esquina también, o sea Se separaron ¿Se escucharon, no? No, no escucharon Los pantalones abajo están... Yo pensé que me habían escuchado Porque yo los escuché, pero... Y va caminando chill A ver si se favorece A ver si se favorece A ver si no ¿Eh? ¿Eh? Si no está lleno Si no está lleno Hola, son Sí, ellos están diciendo El tipo de audio, el tipo de audio El tipo de audio Encontré enamorado, andaba a esta gente Me da risa el Blood, bro El Blood quedó paniqueado Se quedó creo que en shock No sabía qué hacer, bro No sabía... ¿Lo viste? Sí Solo recibió las balas y... No sabía si huir, ni pelear Humildemente... Y la Value Tampoco sabía qué hacer Tampoco sabía qué hacer A ver que no se echó... Equipo, equipo Ah... 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 Un picado amigo de lado ¿Vamos a Landslide? Podemos volar si tenemos Vamos a ver Morado Morado Bueno, igual... Circulé aquí Ok... Para grabar... Sí, pero... Rosa puede smipear Y... No, pero... Si quieren avancemos Uno retrocedió como perra al túnel Ok... Fíjense... Vamos a volar... Para llevarlos más lejos Ah... ¿Todavía están ahí? Ajá... El círculo va a terminar de este lado Si agarramos la roquita de aquí... Ya la hicimos... Y pueden smipear Ok... ¿Vamos a volar? Sí, estoy esperándolo... Para que suban Ah... Ahora lo espero ¿Qué? 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 ¿Qué aprendes? ¿Qué? ¿Dropped ahí? ¿Dropped ahí? Tal vez no alcanzo a grabar con tu ulti Ah... No hay gente Ay... Hay mucha gente No... ¿Por qué me tiró? ¿Por qué me tiró? Un gran trampón... Un gran trampón... Qué pendejo... Me iba a intentar... Qué pena... ¿Ese de aquí no? ¿Ese de aquí? ¿Ese de aquí? Yo vigilo la espalda Hay un escudo, esta magia Ay... ¿Por qué me disparó el otro cuadro? Lo estoy llevando, cuidado. Son varios equipos. Uy, te disparó ese arquero. Están con cobertura. ¿Será que este círculo es más allá? Otro equipo pegando allá. Vuelan. Para acá. Uy, que... Ya están acá. Están en la casa, atrás de la casa. Ahora hay otro equipo, o otra persona. No sé. No entiendo cuántos han volado, la verdad. Están disparando en la puerta. Hay gente acá también, arriba. También. Hay un equipo ahí, mira. Este es otro equipo. Y hay otro equipo allá. Que están peleando. Hay una logra luteando. No. Alguien tiene Heavy X, no sé qué ha salido. Ah, no, pero puedo poner poder. Aunque no sé si va a encontrar algo, pero... Ah, espérame. No se sale, baby. Ah, sí, hay un montón más. Bueno. Y ahí está una G7. Uff. Uy. Sí. Eh... Voy a agarrar la G7. Ah, ya la agarré. O... Ya la agarré, la agarré. Ah, la agarré, la agarré, la agarré. Ah, la agarré, la agarré, la agarré. Podemos avanzar un poquito. Hay un equipo acá todavía. Ah, ahí. El equipo que agotó con caustic. Ok, voy a... No, no... ¿Vamos a estar más atrás? No confío. Se van a bloquear la master. Ah, el Bolt está cambiando. Yo creo que la tengamos nosotros. Que ya la tengo. ¿La de las dos legendarias? No, deja la G7 en el suelo. ¿La G7 en el suelo? 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 Man, qué feo el círculo. Pero somos el mejor equipo posicionado. ¿Tenemos? No, pues sí. Pero digo que podemos hacerle jaykeep a este equipo desde aquí. Solo aquí. Si descendemos bien aquí, podemos matar a todos los equipos. Yo estoy poniendo la trampita aquí atrás porque está bien amplio. Pero es que no pueden ir por atrás. Ah, no, sí pueden. Me lo trato. Están saliendo. Si. 40 rojo. Vuelan. Hay que estar junto. Tal vez pretende irse para atrás. Si. Intentaría ir por el lado de ahí. Vuelan. Están lejos, bro. Uno ahí. Y dos en la otra roca. En esta roca que hayan. Tienen un arco. Hay uno cerca. Esto puede ser muy... Muy sándwich. ¿Tiene escudo la va aquí? La que está acá. Voy a buscar... Voy a ver la espalda. Porque pueden... Porque pueden... Venir. Ok, atrás no veo nada. Cuidado con dos pisitos. Si, si, si. Ya. Si. Llegó alguien aquí. Hay alguien aquí debajo. Pero... Atrás, atrás. Espera. Espera, me. Dejame ser kill. El toque. El toque. ¿Te da un nuevo de ahí? ¿No te da un solo? Ah, otro equipo... Por ahí vivo. Pero no ha venido. Ellos tienen mejor posición ahora. Un poquito de espacio aquí. ¿Dónde están? Ah, están aquí. Casi... 80 al de arco. Tiene escudo la va aquí. Calma. ¿Dónde pones tan heavy? ¿Viene? Ay... Yo soy... Quédate... Quédate... Y con Rosas estamos aquí. ¿Próximo TZ? ¿Podemos que niñetarlo? O son varios. No sé, la verdad. Está... Está solo. ¿Tiene escudo? Lo bajo. Yo lo maté. No. Mata. ¿Puedo? Retrocede. Retrocede. Bueno. Me curo. Y... 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 ¿Qué va a ser? ¡¿Que no se empunió de una? No. No. Estoy con vos. No, no, no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Reset, curate, curate, yo soy, curate, 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 curate. Reset, estamos contigo. Te paniquetes. Ok, retrocedamos un poco. Aquí, aquí es seguro. Último squad. Cúrense, yo soy. A este hay que matar, creo. No puedo salir de nuevo. Buena, 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 buena. Detoque, detoque. Me cubro. Don't throw. Otro muerto. Ok, don't throw. Cúrense y ganamos. Cúrenme, ¿cúrenme? Sí, te cubro, cubro. Yo, mira. Está guancha el último. Ya ganamos. Tienes que arreglar. Sí, sí. Bueno. Tienes que arreglar. ¡Bueno! Bueno, equipo. Ese Chappie iba a estar reviviéndose, o sea, el de atrás, perra. Yo pensé que ya se había muerto, ni me fijé, como que no me hayan dado en aquí. Sí, pero... Y casi muero por el círculo, por ese Chappie. Tienen que se llame su video, pero lo que están haciendo ustedes a trago. Es que... ¡SOMBREVIVIR! Aquí está. ¡SOMBREVIR! ¡SOMBREV! ¡SOMBREV!